Uchi presentó, men y ese es el tema de hoy, esa gráfica que Uchi Lora presentó decía que Hipólito Mejía por ejemplo cuando llegó al poder en el 2000, para que ustedes tengan una idea el país debía 4 mil millones de dólares, oigan bien, cuando Hipólito se va dice Uchi y es verdad, este hombre hizo lo que nunca se había hecho en términos de endeudamiento dejó el país con 10 mil millones de dólares, 10 mil millones de dólares, de 4 lo llevó a 10 mil se acogió 6 mil millones de dólares en préstamo, vino Leónel Fernández y Leónel lo llevó de 10 mil a 25 mil millones en 8 años, oigan bien, de 10 mil a 25 mil millones lo llevó Leónel y Danilo Medina lo llevó de 25 mil a 44 mil millones y Luis Abinader en un año y piquito lo lleva casi a 60 mil, 58 mil, ha cogido 13 mil o 14 mil millones de dólares o sea que no pueden hablar ninguno de endeudamiento y todos estos peledeístas hablando que es verdad que Luis, pero eso no lo pueden decir ellos, eso lo puede decir uno que en la práctica, pero los peledeístas endeudaron este país, tú sabes lo que es de 10 mil lo llevaron a 44 mil, no pero no hablen disparate porque aquí no todo el mundo es tarado aquí no todo el mundo es tarado y entonces usted oye hablando que el bienestar, o sea que este país estaba en una tacita de oro y ya se volvió nada o sea que aquí no había pobre, según Danilo, aquí todo estaba bien estaban también, oigan que locura, que la gente votó yo no sé cómo explicarle, o Danilo piensa que realmente somos unos estúpidos una ensalta de estúpidos lo lamentable lo lamentable tengo que decirlo lo lamentable es que este pueblo gire en un círculo este pueblo gire en un círculo ¿cuál es el círculo? que un día está con el PRM, otro día está con el PLD aún o sea, por ejemplo, es verdad estos están haciendo muchísimas cosas malas y la gente va y vota en contra y a los tres meses o al año ya están o sea, estamos en ese círculo cuatro años con el PRD hay que sacarlo el PLD hay que sacarlo y estamos en el mismo círculo en el mismo círculo qué tal qué tal qué tal qué tal qué tal